y y no ¿Qué está haciendo, mamá? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, mamá? ¿Qué está haciendo en chichdi? el agua se ha pasado en la cocina ¡Mamar! 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 ¡Mamar y, Esp Husi! ¡C哈哈, Perdón! ¡MamJust elas empeñate! ¡Mam on! ¡Mam7 tom, elas empeñate! es un nuevo es un nuevo este es un nuevo es un nuevo los nuevos este es un nuevo Esta es una cosa muy interesante para cocinar con una de cocinas. Cuando estemos en casa, lo hemos disfrutado. Hoy estamos en grabando este video. Mi hija es una serie de cuchas. Esta cuchas es una cuchas en la rama krishna en Prashad. Me gusta mucho con los los quehues. Mi esposo es muy gustar. Es un gusto quehues a todos. El chichard. No es un gusto. Pero también es un gusto quehues. Nosotros estamos compartiendo la receta. Ahora vamos a ver cómo está el chichard. Me voy a ver cómo está el chichard. El chichard y el chichard. El chichard y el chichard. El chichard y el chichard. Después de la chichard y el chau. El chau y el chau. Guti, se debería ser una buena cantidad de la agua con la voi, ¿Una 2 reglas de la mano con 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 la mano, ¿cómo se bearía? Immediately, dos reglas con la mano con la mano con la mano con la mano con la mano, ¿por qué lo vido, no con la mano con la mano con la mano con la mano Esto depende de un buen ejemplo, ¿no? our Both have provided unas cuchas on the soil las de las de al limón y pues las de la almreción las las de la almohada las las de la almohada las de la almohada las de la almohada las de las de la almohada y eso hace mucho tiempo y el suerte del agua No, el agua de la Navidad ya está listo y ya está listo y ya está listo y ya la la de la Navidad y ya está listo y ya está listo quiero mojarlo y ya está listo Ya van a hacer la vacuna When you get down to the onion, you have to put in the middle of the onion, but you will stick with eggs like this. Just get in this bowl, and let's start starting the pasta con. Ya unos until it falls and we have to wash this whole logg. Pues no, nuestra conjunta, la abajo, el tomó... Estas son, golqui, jotas. La Son, golqui, jeera. ¿La son, golqui, jotas? ¿Qué significa? Y, ¿ya? Y, ¿qué? Estas tres partes son lasujemy. Estas tres partes son lasadas en la cocodía, Y, ¿qué, cosas son las amadas a la misma, y las a hermosa y las a la cof threats son las dos minutos sirles son las vamos a las un receso. ¿Dale? ¿crees, dónde vas a ir? dy, ¿dale de la cocodía? Crees de la cocodía, no habría lo que debiera. ¿Dale? Oye, que no paradigm willkommen antes... No, Frau, los doigas... Noamos ni,idity section, dentro del país. ¿A vos meタres más? Si vamos a sau식 passport. ¿Está allí? Que la sido estella bien, ahora mismo cuando los ratings. Papa mort einge�� las llaves promoidos Alohندelo auto táchalo deから, esta facción la России vieja vida la comida. No es coming No, no es como que me somewhat El dispute no es senso vamos a hacer muy bien esta es la leche esta es la leche se quita se quita que no hay no hay no hay no hay 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 ¿qué es lo que está haciendo? y 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 ojo ännete aca 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 Los morales sonidos en la piel, así que vamos a poner los verdes adicionales. Los verdes están en la piel que tenemos en la piel. Los verdes sonidos son los verdes que no tienen las verdes. Los verdes sonidos sonidos en la piel. Los verdes sonidos en la piel que tienen en la piel que se sustituen. Ahora vamos a usar la masa de masala. Esta es la masa de masala tiene que hacerle un palacio y lehzan. Después de comer un poco de masala, ¡es un poco de masala, ¡as un poco de masala! Cuando lo tienes la leche en la la leche, vamos a ver cómo es bueno que te guste. La leche leche es muy bien en las lehsos. Cuando lehsos está en caliente, se queda muy bien. Después de agregarse a la leche en la leche, hay un poco de pasta. Luego de agregarse a 2-3 minutos. A la leche es en palas. 4 tamaños de tomates y bangan 5-6 tamaños de bengan porque el bengan es muy rápido por eso es lo que tenemos que ponerlos en las partes y lo que tenemos que ponerlos en las partes y lo que tenemos que ponerlos en las partes y después de agregar los vegetales Después de un minuto, vamos a ponerlo en un minuto. Veamos que la textura es muy grande y muy colorado. Los verdes, los verdes, los verdes, los verdes, los verdes, los verdes y los verdes. Los verdes, los verdes, los verdes, los verdes y los verdes. Ahora vamos a poner un salto. Después de un salto, vamos a poner un poco. La textura es de la ajo para poner un solo. Las verdes, las verdes y las verdes y las verdes. Vamos a poner al salto de las verdes y las abastas. Usamos poner un salto, los verdes y las verdes. Y las verdes, las verdes y las verdes, los verdes. Vamos a poner la salto de la ajo. Así que la textura es perdida por las leyes. Ahora vamos a agregar la leche, ahora vamos a agregar la leche, y todos los ingredientes que tenemos aquí, vamos a agregar la leche y los ingredientes que tenemos que agregar la leche. Y esto es un árbol, un árbol, un árbol, un árbol, un árbol. El árbol, un árbol, un árbol, un árbol. El árbol, un árbol, un árbol, un árbol, un árbol. El árbol, un árbol, un árbol, un árbol, un árbol. El árbol, un árbol, un árbol, un árbol, un árbol. El árbol, un árbol, un árbol. El árbol, un árbol, un árbol. El árbol, un árbol. El árbol, un árbol. El árbol, un árbol. El árbol, un árbol, un árbol. La madre le hacía un tomate y luego le hacía un tomate y luego se le hacía un tomate. El tomate es muy bueno y todo el tomate es muy bueno. Todos los tomates sonidos sonidos. Sonidos 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 sonidos. Ahora vamos a hacer un papad. cada setor de los, todos los lados de los lados, se quede en la la de los lados, pero siempre me han hecho los los lados, pero me han hecho los los lados, pero cada setor de los lados porque me han hecho los 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 lados, Oh si me sientes que me hiciesen, me pita. Dromobkina también se ha preparado a la la pagina. Yo nunca voy aiar a mis papilas. No se puede hacer 4G y no lo tenía. Por lo que la mejora la pagina. y las las piezas, las peces y las peces. Ahora vamos a probar a la tierra de carne de carne. ¿Puedo ir a la parte superior de la parte superior de la parte superior de la parte superior? las lele que los palestinos vamos a beber, y luego después la comida la comida la comida esta esta aquí la comida la comida y la comida y la comida y la comida las dos alias El padre y el padre, porque el padre está en el lugar de salir. El padre está en el lugar de comer. El padre estaba en el lugar de comer. El padre estaba en el lugar de comer. Este es un árbol de carne. El árbol de carne como el árbol. Es un árbol de carne. No se sabe nada de saber qué se puede poner. Soja que un día para un recorrido que quiero añadir una llave y una llave y un recorrido en el recorrido. La comida está preparada, y la comida está preparada. En el lugar de la comida y el excitement, un gran error de la comida, que no hemos hecho la comida. La comida está preparada, la comida está preparada, pero no hemos hecho la comida. Cuando los dos bebés se levantaron, nos preocupamos que no hemos hecho la comida. Ahora, nosotros hemos ido a la comida por la mitad. Los niños tienen un suminero que estamos utilizando la comida. Los niños tienen un muñe con muñe. Los muñe con muñe con muñe con muñe con muñe con muñe. Es una carne de carne. 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 Si, con los ingredientes, no me puede hacer nada. Entonces, los blancos son muy buenos y los blancos son muy buenos, pero hay muchas cosas que me hacen muy buenos. Así que, los blancos son los blancos son muy buenos y los blancos son muy buenos. Así que, los blancos son muy buenos, pero no tiene ese color. Por favor, me diga que alguien en Ramakrishnil, que hay un granado en el grado de la naranja, So tell us, it's a lot of fun. I've eaten two veces. One time my mother was born, and one time my mother was born, and one time my mother was born. So we went to a mission. So if you all know who knows that there is a problem, and who has eaten it, please tell me in the comments section. And this is my father-in-law and he has come and come. And this time, everything is proper. I've kept it, I've never forgotten anything. My father-in-law always put it in their food. So we have to leave it. It's a good place. So I've kept it. So I've kept it. I'll keep 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 it again. I'll keep it. I'll keep it. I'll keep it. Yeah. I'll keep it. Everything's! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.